Música Le mando saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal A todos, muchas gracias y hasta luego Música Pues si, amigos, aquí estamos en este puesto, habiendo varias cosas que... Acá está manchada, pero no sé si se puede alivianar esto, ¿no? Aquí vemos así que, varias cajitas de galletas antiguas, bien chidas Aquel videojuego como si fuera un Atari acá, de consola acá, chida Y varias chacharas acá, este... Oye, como todos los amigos que vienen a vender acá, este, al Tianmi, ¿no? En busca de la papa No puede faltar la verdad, así que los Horwitz acá... O bueno, aunque no sea Horwitz, son minicaros acá, chidos Ajá Acá la más que acá es chida Y varias chacharitas, amigas y amigos, chidos Y ya está, señor, ¿cómo ve? Está chida las cosas, ¿no? ¿Cómo tienes la mica esa de ahí? Ándale ¿Esta? La otra que sí El 80 Hola, bueno, oye, buenos días Buenos días, jefe Oye, pero si te has visto, tienes aquella cajita que está allá ¿Cuál? La cajita que está hasta el fondo ¿Esta, el smartwatch? No, no, de ese lado Ah, este Anda, de esa El Super Nintendo La Minimes La Minimes Es clásica, pero es la chiquita ¿Y es el original, no es el clon? Es la... el clon El clon El clon porque el original viene siendo que trae aquí la... Otro más chiquitito Ajá No me acuerdo cómo se llama la entrada, pero es más chiquitito Es cuadradito ¿Y este? ¿No sabes tú si sirve o no sirve? Sí, está jalando este ¿Ah, sí? Sí, todos jalan ¿Cuántos videojuegos tienen ahí incluidos? 620 juegos 600 videojuegos Ok A ver, negocio aquí con el señor primero y este... Jota, nos peleamos tú y yo Sí Vemos pelearte con el Ibar allá Claro ¿No le quedó, no le quedó, yo? No, no le quedó Híjole, y eso que trae varias ahí, el valedor, ¿no? Sí Sí Sí, traigo bolsadas y nuevas Pero esta todavía no me falta sacar Ah, bueno, pues mi mujer Sí Bueno Oye, pláticame sobre este Estamos viendo así que este bar, corta Vamos a ver Le falta aquí una mancha Ah, está, está, digo, tiene una mancha acá No sé si se... A ver, está acá no se corta la misma Está acá chido, ¿no? A ver Espércala Pues sí, porque... Este está bien Digamos que es un bar acá, este... Antiguo, viejillo Oye, vale una pregunta Este es tu viejo Que tienes acá abajito, este Este Ajá Ah, está chingón Es de... A ver, levántalo para acá Levántalo para acá ¿De quién? KND, los chicos del barrio Ah, sí Ah, está chingón, ¿eh? Ah, sí, está chillo Ahora, está chingón No, está bien complicado, difícil ¿Y cuánto tienes por él? En 100 baritos 100 baros ¿Y ese va? Ese dame un 20 Este lo dejo en un 20 Por él no lo he checado Ajá, no lo has checado O sea, ¿sabes qué? Así que toman los chingón Así que hay Miramos que es algo Que no es muy común La verdad que se encuentran Las chacharas Por eso es precisamente Así que lo que venimos Así que a los chingón Es a llevar a través Del canal Cosas que no son muy usuales Y que son muy difíciles de ver ¿Veite, baros? Pero vamos a ver Ese videojuego Amigos, amigos Más este Más la foto Para a ver Si hacemos negocio, ¿no? Y aprovechando Si se ofendan Tanto los vendedores Y también Si mancharnos Los compradores Vamos a regatear La meta Ok Ok Entonces Este juego No sé si ya lo probaste O no lo probaste Ah, está jacido Mira, de hecho Tengo una foto Ajá Una foto Una captura Más que nada Que esté A ver Una captura Porque si Le digo ¿No tengo este De corriente? Ajá ¿No? Para la entrada De la corriente Sí, hay que saber Eso Que sí, es cierto Pues este Necesito este Tomarle foto Ajá Para que Bueno, ese es el Bueno, ahí está En oscurito Pero aquí está el juego Ajá Y esa es parte Del juego Que no se casan Es parte del juego Ya vas agarrando Cualquier Eliges cualquier muñequito Y te manda Un nivel diferente Ah, ok Anda, la cita Esperta Allí está Tengo cosas Este ya lo vendí Ajá No importa Ese no Un arbolito De ingreso A ver, todavía voy a volar A cada Y qué onda ¿Cuánto vas a dejar Los dos? Así que en este caso Si me dieras Es precio Que también No te vayas A quedar ¿Cuánto te dije? 20 varos Y 100 varos Y 100 varos Ajá Venme los 100 pesos Así Por menos Va Chido Pero que quede Así que Como te digo La verdad Está aquí La verdad Sí Sin récordes No, siempre No, siempre No, siempre A ver los dos Ni tú me criticas Ni yo Ni yo No, como tres Entonces Así que Pues a ver Amiga de Dios Vamos a este Yo a este videojuego Tengo varios La verdad En este sistema Que nada Se conecta a la televisión Y este Pero si La verdad Se divierte uno La neta Sí, se divierte uno Le digo que Tengo yo uno Pero así Una mini NES Pero así Si trae variados Los juegos No, este Vienen repetidos Andale Dijiste que aquí La cajita controladora De Nintendo 150 Pero viene completa Así dice Completita Y ese güey Tiene varios videojuegos 620 Y así ya son como Que más retro Tú quedarías En mi caso ¿Coparías aquel? ¿O comprarías este? Pues es que Dependiendo Es que Este nomás Vienen los Los muñequitos Los chicos del barrio Uno y uno Ajá Y nomás abre una Nomás es un portal Ajá Pero si está Está complicadito Difícil Y en ese Pues ¿Cuántas siguen Que el video Amigas y amigos Va? No, vamos a ver Apenas se llevaron Un muñequito De esos de madera ¿Ah, sí? Solo de maderita Andale Bueno, entonces Así que Lo que vamos Hay que estar Así que El billete De una vez Para que Me das mi Mi bat Voy a llevar Voy a llegar allá Al taller A revisarlo Y si lo hago Funcionar Más chido ¿Sí o no? Pues no creo que está Muy difícil Arreglarlo No La neta Está chido Amigos Vamos a seguir Otro cotorreando Un rato Con Aquí de Tiengis Saludos a los valedores Gracias por Apoyarnos En el canal ¿Qué más Saludos a alguien? ¿Qué más Saludos a alguien? Pues a la familia Bueno, más saludos A toda tu familia Toda la familia Pues que Bueno, más que nada Mis hermanas Luego ven Más mis hermanas Saludos a tus hermanas No, más que está volteando A ver Muéstranos acá Que no digamos Va al revés Ah, si es el de la abundancia Sí, pues va a ser el revés Es como un este Es si Es el método El cuervo ¿El qué? Cuerno de la abundancia Cuerno de la abundancia Así ya nomás se cuelga aquí Ajá Exactamente Está chido Exactamente Es ir Con razón así Ya estás abundantemente Acá de cosas Acá bien chidas La neta De la abuelita Bien para otra Acá chida Amigos y amigos O si uno Es ese Para el paraguas De acá Los trajeros De Hong Kong O de Japón De Japón De Japón No, está chido De Japón Mira Está completito No, está chido Está chido Así que Puro papel No, exactamente Las cosas Pues chido Como debe de ser Como la puerta Era chida acá Y el El de los chinitos Y los sesos Son de porcelana Las figuras de atación Las figuras de porcelana Acá chidas Las chidas Pues sean bienvenidos A Jaxacal Y este No sean gachas Ni gachos Déjanos un carijo Al like Para Seguir haciendo videos Porque la neta Los videos Los hacemos Para ustedes Y con el apoyo De nuestros vendedores Los vendedores Está chido Aquí está el ángel De la guarda De los Chachareros Claro que sí Ahora se está grabando Si luego no graba No, si luego no graba La otra vez estuve grabando Y no grabó el cabrón Lo bueno es que estaba grabando Varios videos con un cuate Ya ves que aquí tengo Las monedas Que te digo este Para No, de pura cara De pura suerte La verdad que este Que salió este El video Un video que sí me interesaba La neta Pues joven Amigos y amigos Así que aquí este Estoy en ese lo puesto Donde hay este Unas pequeñas Miniaturas bien chidas Acá vemos Este vendedor Que está acá Descansando Es una figura Este Japonesa Chida Montador Acá chida Oye vendedor ¿Qué tomas de este? ¿Cuáles están? ¿Cuáles están? ¿Cuáles están? ¿Cuáles están? Sí Una porcelana Porcelana acá De la dinastía Chío De japonesa Este De la época De los De los diez Antes de la conquista De China No, yo también Hace por acá Bueno, que estamos hablando acá Pero Está chida esa pieza Entre todas las cosas Que están acá La verdad Hay que ser honestos Que este Están muy vueltas Las figuras de porcelana Está todo Pues yo me acuerdo Cuando estaba más chavo Que iba a visitar a mi tía Y la neta Estaba lleno Su trastero O su vitrina De cosas chidas acá Acá está otro También voy a aportar de ese Oye vendedor ¿Me puedes mostrar Esta que está aquí? Este que también Parece que es fuera De la dinastía ¿No? ¿Es igual? ¿Verdad que sí? Sí Y si me dejara Las dos figuras Para ti también Un 60 ¿Un 60? Sí No, está chida Es que es porcelana No, sí es porcelana Exactamente Porcelana O barro O podemos decir Que fuera barro Pero barro japonés Sí Está bien trabajado este Ajá Está chida, ¿no? Sí Los dos abuelitos No, sí No, sí Están chidas las dos No, de la cinta está bien cara No, la verdad que sí Para qué más que la verdad Migas y amigos Hay que entenderlo Esta está aquí Y vean también Así que estas Las No son las bestias ¿Cómo se llaman estas? Los gansos Ándale Los carijos gansitos Acá hay hinchidos también De la aguerita Que la aguerita Hay que ser un Anda Anda Le recuerda Algo así Esto Esto es marinera Que es aburoso Eso, ¿no? Sí Trabajo Bueno Bueno Sí La verdad Sí Buenas Piezas Buenas Artesanier La verdad Haz un pequeño detalle Que ni se ve La verdad Cámara Vale Me voy a llevar Las dos figuras ¿Va? Ahora Le damos las dos figuras Amigas y amigos Nuestro vale Que se porta chido Con nosotros Quiero que vean Así que esta figura Está Pequeñita Pero Miramos Para tener aquí Este Hasta en el bolsillo Para ver los detalles Con la que fue Fabricada Ahí hecha ¿Sí o no? No Que si me cae La verdad La verdad Va a chupar Para Desde Hong Kong Exactamente De Hong Kong Acá Llegó al tianguis Acá de Chimalhuacá Chimalhuacé Cámara Pues amigos La verdad No queríamos ir De este tianguis Y de este video Pero pues tenemos Que seguir adelante Con nuestra historia Con nuestra historia Acá En los tianguis De los valedores Que están acá Vienen a vender Y vienen a comprar Una de las partes Chivas Hay que entender Que es este El regateo A veces A la gente Como que no le llama La atención El regatear Pero Cuando es un regateo Justo Pues la verdad Se divierte Uno Y cotorrea Con los valedores ¿Sí o no? Claro que sí Pero la verdad Este hoy No vamos a regatear Porque el precio Se me hace justo Quiero que muchas personas Cuando se hace justo El precio Por la verdad No regatean Y da cuenta Salimos ganando Por si también Es de adiós Quiero Por eso Quiero mostrar Es algo que se me Estaba pasando Son los payasos Vamos a ver A los payasos ¿Verdad que sí Van a dar Los payasos ¿Verdad acá? Hay otro allá Perdiendo pescado Ah sí Ah no Pues ese es el payaso Que Está chameando Ándale Ahí vemos Los carijos Los payasos El bueno El malo El feo Y el alegre La neta Hay que ser Los que tienen Todas sus formas De pensar Y divertirse Como los valedores Que a veces vive Con un buen genio La neta Para tratar a la gente Y a veces No Aquí estamos Esperándolo Todos los miércoles Aquí En el castillo Pues Así que Le podemos decir A todos los clientes Que se dejen Venir para acá Aquí todo es barato Y no paguen más Aquí todo es baratito Saludos a gotita Va chido Pues sigamos Amigas y amigos Con esta historia Vamos así Con este video A ver que más Encontramos aquí Si no Es aquí En otro Tianguis De acá De México En las pulgas De acá Chido Pues amigos Vean lo que Acabo de observar Aquí en el En el tianguis Un ventilador Para celular Yo pensé Que era palanca Ventilador Para celular Acá chida De hecho Aquí está uno No sé Ah sí Aquí está el otro También Está en su bolsa De hecho Aquí tiene su cable Para cargar ¿Señora? Bueno Aquí no sale cable Pero Entonces Trae su cable Aquí ¿Este cable Es aparte ¿Señora? Sí Es aparte Este cable Bueno Aquí tiene una En la caja Señora ¿Dónde? Aquí tienes En la caja Digo ¿Cuánto va a dejar Aquí está la caja Digo? Que es la misma ¿No? Sí Es el mismo Ventilador Así que aquí En la caja Amigos Está Este mismo ¿Cuánto va a dejar De la caja? Así que Este que está De abajo ¿Eh? ¿Cuarenta pesos? ¿Cuarenta vas a diez? Pues sí Me lo llevo Señora ¿Vale? Está chido A ver si Mi esposa No me dice Que te hubiera Te hubiera Llevado los dos ¿Va? Pues vamos Llevándolos Ya si me rega A mi esposa Amigos de ahí Pues mi modo ¿Vale? Es que si Me llevo los dos La señora Después que vende ¿Sí no señora? Sí Me llevo los dos Después que vende ¿Sí o no? Mejor que se quede Para que usted lo venda No pues sí De entretene Lleven los dos No No por eso son Para vendernos Llevense los dos ¿Mandé? Digo por eso son Para que se venden ¿Sí? Luego la pieza Y amigos Y vamos así Con el video ¿Vale? Gracias señora Chau 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 Gracias por ver el video 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 Ah, pues hay que liberarlos, ya me di cuenta ¿Verdad? Que se ha grabado este video La intención La intención de nosotros es hacerlo para que se diviertan en familia Gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Y... Gracias, gracias Gracias, gracias